Hola, ¿cómo están? Muy bien de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo una nueva recomendación para el fin. Esta sección en la que para no estar estudiado todos los días, para el fin de semana, les recomiendo una película usualmente que esté relacionada con temas de la salud, que nos pueda hacer entender alguna enfermedad, alguna discapacidad o alguna otra realidad en cuanto a la salud de una manera más entretenida, pero sin tener que estar estudiando. Y el día de hoy les voy a traer la recomendación de una nueva película, un documental corto que acaba de salir en Netflix o que yo acabo de encontrar y creo que acaba de salir. Y es 100 días con la Tata. 100 días con la Tata básicamente sigue a Miguel Ángel Muñoz, que al parecer es un actor muy conocido en España. Yo la verdad no tenía el gusto de conocerlo. Y justamente habla de la relación que tiene Miguel Ángel Muñoz con su abuela o la hermana de su bisabuela más bien, Luisa Cantero, la famosa Tata. Específicamente ellos dos son muy unidos desde que él era bastante joven. Nos va contando, por supuesto, la relación que ellos tienen, la vida que ha llevado tanto él como también la Tata y después cómo los une. Primero un ictus que padece la Tata, en el cual, por supuesto, Miguel empieza a volverse mucho más unido y cuidar más de cerca justamente a la Tata. Y después, por supuesto, la pandemia, que empieza esta pandemia en España. Todos empiezan a estar confinados en sus casas y Miguel se va a vivir justamente, o Miguel Ángel se va a vivir justamente con la Tata a cuidarla estos famosos 100 días que pasa con ella. Ahora, este documental, por supuesto, nos muestra una visión muy específica de lo que fue la pandemia, es decir, cómo fue la pandemia en España para un actor famoso y su bisabuela. Que, por cierto, la bisabuela, a pesar de que había tenido un ictus, se había recuperado básicamente por completo y, por supuesto, tenía una salud, por lo que podemos ver, relativamente buena. Es decir, a pesar de que la señora tiene en este momento, me parece, 97 años de edad y cuando estaban grabando esto tenía 95 años de edad, goza de una salud bastante, bastante buena, no pareciera tener alguna discapacidad previa, alguna enfermedad crónica, etcétera, etcétera. Entonces, ya de ahí podemos ver que es una circunstancia muy particular. Es decir, no es lo que se vive en muchos sitios, específicamente en México. Es raro encontrar gente tan sana y que llegue básicamente a los 90 y tantos años. Y, por supuesto, también esta gran capacidad que tienen por su personalidad, tanto Miguel Ángel como la Tata, para aparecer enfrente de la cámara. Son personas bastante carismáticas, se llevan muy bien y entonces eso les da ya de por sí una química bastante buena. Entonces, en términos generales, nosotros podemos ver cómo empieza este tema de las discapacidades o de los pruebas de salud que presenta la Tata, cómo Miguel Ángel tiene que irse adaptando a estos problemas que van surgiendo y, por supuesto, un documental tiene que explorar, porque es una realidad, cómo Miguel Ángel tiene que irse preparando para tarde o temprano. Afortunadamente, hasta el día de hoy parece que no ha sucedido, pero cómo se tiene que irse preparando para perder con el paso del tiempo a la Tata, para ese momento en el cual Luisa fallezca y, por supuesto, él ya no la tenga en su vida. Y hay un poco de ese trabajo impregnado en todo este documental, todo el trabajo que él tiene que hacer, todo lo que ella trata de apoyarlo. A fin de cuentas, ella ya está lista o al menos no le teme, de acuerdo a lo que dice el documental, a la muerte. Y es él el que está mucho más, al ser mucho más joven, al ser básicamente una persona joven, sana y exitosa, no está para nada listo ni para nada preparado a enfrentar esta realidad tan dura que, por supuesto, puede llegar a ser la muerte. Ahora, ¿por qué lo estoy recomendando? Es un documental relativamente corto. Sin embargo, me parece que logra destilar específicamente lo que es ser un cuidador, lo que es pasar de ser una persona completamente independiente, hablando de un cuidador, que tienes tu propia vida, que tienes tu propia realidad y de pronto un día te ves obligado a estar muchísimo tiempo con una persona que tiene una enfermedad grave o una discapacidad o simplemente es un adulto mayor, mayor. Y entonces toda tu vida empieza a girar alrededor justamente de este acto que es cuidar a este familiar. Personalmente me sentí identificado cuando tuve que cuidar a mi abuela, una señora también bastante, bastante mayor. Y como yo era el médico de la familia, bueno, pues yo tuve que entrar como cuidador, como médico y como muchas cosas. Y aunque no llegué al extremo de vivir con ella y ser su único cuidador, como sí sucede en este documental y todo lo, la carga tan grande física y emocional que eso conlleva, por supuesto me sentí muy identificado en esta realidad de, de nuevo, toda tu vida ahora es alrededor de cuidar a esta persona que es bastante frágil, que tienes que ayudarla, pero que también tiene su propia realidad, las cosas que le gustan hacer, las que no le gustan hacer y que tienen que ir negociando y tienen que irse adaptando a lo que la otra persona está viviendo, está queriendo, está pensando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es realmente lo que me gustó mucho de este documental y la razón por la que lo estoy recomendando. Ahora, a pesar de que son temas bastante densos, que si la muerte y separarnos de la gente y la discapacidad que va llegando muchas veces con la edad y que tu vida sea ya la de un cuidador y la gran relevancia que tiene el mostrar y visibilizar tanto el impacto que tiene el cuidar a una persona en la salud física y mental del cuidador y también visibilizar las necesidades tan importantes y particulares que tienen los adultos mayores y, por supuesto, traducido a las personas con discapacidad, eso no quiere decir que esta película sea triste. De nuevo, tiene sus elementos fuertes y tristes, pero en términos generales me parece que logra ser bastante optimista. Logra mostrarnos esta gran relación de amor que tienen Miguel Ángel y Luisa y específicamente cómo van superando todos estos obstáculos a través de la paciencia, la dedicación, el amor, la creatividad y el optimismo que los caracteriza en este documental. Que luego es algo muy particular de ellos, no en todos, no en todas las personas, sino en todas las situaciones se da esto tan optimista que podemos ver aquí, pero aquí sí se logra, sí se logra y entonces acaba siendo una película relativamente ligera que te deja un buen sabor de boca y te da esta buena impresión de lo que es un cuidador desde el lado positivo, desde el lado del sacrificio, pero el sacrificio que conlleva una mejoría, que conlleva una alegría que se alcanza y que conlleva un amor que se fortalece. Finalmente, algunas cosas que no es que no me hayan gustado, pero bueno, todas las películas y documentales tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Me parece que el foco, y de nuevo así está diseñada la película, aquí es una película muy optimista, pero el foco es bastante intenso, sobre todo lo positivo que logran en este confinamiento Miguel Ángel y Luisa, y aunque se muestran algunas de las cosas negativas, me parece que no se explora de manera tan profunda, se deja un poquito más superficial cuando empiecen a aparecer los problemas, de pronto el documental va a la parte en la que logran resolverse de alguna manera. Y no quisiera yo que este documental se convirtiera en algo mucho más negativo, sin embargo, sí me hubiera gustado explorar un poquito más a fondo el sufrimiento que conlleva el cuidar a una persona que amas, porque la realidad es también conlleva un componente de sufrimiento importante, y de nuevo, este sacrificio, así como consigue muchas cosas buenas y bellas, también tiene una carga extremadamente importante en los cuidadores. Entonces, me hubiera gustado que también sé explorar eso con un poco más detalle. Fuera de eso, para la duración, de nuevo, creo que lograron conjuntar y abarcar bastantes cosas, creo que está muy bien hecho, y por eso esta es mi recomendación para este fin. Ojalá la puedan ver, por supuesto, si ya la vieron, coméntenme qué les pareció. En la parte de abajo podemos platicar un poquito si les gustó, si no les gustó, si les hubiera gustado que cambiara algo, si algo no les encajó, etcétera, etcétera. Si no les interesa tanto esta película documental en particular, por supuesto, en la parte de arriba les voy a dejar un enlace a la lista completa recomendaciones que les he hecho para el fin, para que la puedan checar y, por supuesto, tengan algo que ver, explorar, ver, leer, etcétera, este fin de semana. Con esto, ahora sí, terminamos. Y como siempre, adiós a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias.